Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Naturismo Hérbol, donde salud es felicidad. Este día les vamos a estar platicando acerca del jitomate, en otros lugares conocido como tomate, este color rojo. Tiene muchísimos beneficios, muchísimas propiedades y además que es de un sabor muy delicioso. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar acerca de esta verdura, el jitomate. En otros lugares, como decíamos, se conoce como tomate, esta verdura color rojo, que, bueno, es muy deliciosa. Y a muchas veces, como decíamos, no conocemos los beneficios que trae nuestra salud. Algo que tiene el jitomate, que es muy reconocido, es que es rica en una sustancia llamada licopeno. Pero aparte de esta, tiene otros beneficios. A pesar de que no es un cítrico, no es, bueno, normalmente conocemos que los cítricos son altos en vitamina C. Sin embargo, el jitomate, a pesar de que no es fruta, que no es un cítrico, también tiene altos niveles de vitamina C. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, tengo gripa? Bueno, tómate un jitomate, lo licúas con limón y ese te ayuda mucho también para, pues, vías respiratorias, para que si tienes gripa te la mantenga a la raya, que no, pues, no se te complique y que te ayude un poquito a salir de la enfermedad. Pues, realmente, este, este, de esta verdura, este alimento es buenísimo también porque tiene vitamina C. Entonces, no necesariamente tiene, tenemos que consumirlo cuando ya estemos enfermos, cuando ya tengamos una gripa o que empecemos a sentir esos síntomas de un resfriado, sino que hay que consumirlo diariamente para que, para que ayudemos a nuestro cuerpo a que también se fortalezca, que nuestro sistema inmunológico esté un poco más fortalecido y evitar que este, esta enfermedad, que la gripa venga a nuestro organismo. Cuando ya consumimos este alimento, pues, obviamente, de la mano con las verduras y las frutas de otras, aparte del jitomate, ayudamos a que nuestro cuerpo empiece a, a tener mayores defensas y sea más difícil de que nos enfermemos. Así es, pero también lo que no conocíamos acerca del jitomate es que es un antiinflamatorio. Como ustedes lo, lo escucharon, nos ayuda bastante a, a desinflamar porque tiene una sustancia llamada licopeno, que es lo que mencionaba Vanessa. Es muy, muy rica en esta sustancia. Esta sustancia nos ayuda a, a actuar sobre la, la, las células de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, y por lo tanto tiene propiedades antiinflamatorias. Nos ayuda bastante también, por ejemplo, a los músculos. Nos ayuda muchísimo a que estén sanos, a que crezcan correctamente, a que funcionen adecuadamente los músculos, a que no se inflamen, a que no se deterioren. Nos ayuda bastante este, esta verdurita a, a este tipo de, de problemas. Por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio, el jitomate nos ayuda bastante a recobrar todas las, pues toda la energía que, que dejamos en el ejercicio. Nos ayuda a recuperarla y nos ayuda a recuperar nuestro cuerpo. Como les mencionaba anteriormente, pues los músculos, que es lo que pues más se trabaja en un ejercicio, en, en un gimnasio, en correr, en caminar. Obviamente necesitamos recuperar eso que se pierde al hacer el ejercicio. Y el jitomate nos ayuda a, a recuperarlo, a desinflamar nuestros órganos, a que trabajen correctamente. También el jitomate es muy bueno como un antioxidante. Igual, por, por este, esta sustancia que es el licopeno que tiene, nos ayuda porque es un potente antioxidante y es capaz de neutralizar los efectos que causan los radicales del cuerpo. Y esto nos ayuda muchísimo a que, pues la piel, que, bueno, hemos conocido mucho que, que los antioxidantes son buenos para, a lo mejor, que la piel esté más sana, esté más cuidada, que nuestra piel no se arrugue por estos antioxidantes. Y este, este alimento, esta verdura, es buenísima también porque tiene este efecto antioxidante. Si nosotros comenzamos a consumir, pues, continuamente el jitomate, nos va a ayudar mucho también a que la salud de nuestra piel esté mejor, que nuestra piel se vea, pues, más hidratada, que nuestra piel se vea, pues, más lisita, que no tengamos a lo mejor esas, bueno, uno como mujer a lo mejor se preocupa más que, que los hombres, pero que no tengamos esas arruguitas a tan corta edad. Claro que la alimentación tiene muchísimo que ver con cómo se vea nuestra piel, nuestro cabello, aparte de cómo nos sintamos o cómo esté nuestro estado de ánimo, también tiene muchísimo que ver en cómo se encuentra nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas, y en general nuestro cuerpo, pues, físicamente. Entonces, este alimento nos ayuda bastante también para esas, pues, eliminar, como por así decirlo, pues, esas líneas que muchas queremos o quieren, este, eliminar, o cuidar a que no aparezcan a tan corta edad por este efecto antioxidante que tiene. Así es, y bueno, nos ayuda también bastante a prevenir enfermedades cardiovasculares. El consumo del jitomate nos ayuda a prevenir el desarrollo de eventos cardiovasculares, como lo es el infarto, como lo son las enfermedades cerebrovasculares. Este beneficio, pues, nos ayuda bastante porque tiene un efecto antiplaquetario. Esto quiere decir que evita la formación de plaqueta de grasa en nuestras arterias y, por lo tanto, evita o previene el daño a nuestro corazón, a nuestras arterias, para, pues, no sufrir un infarto. Todos sabemos que si tenemos colesterol o triglicérido elevado, vamos a sufrir o somos más frecuentes a sufrir, pues, una enfermedad como es esto, como es del corazón, como es un infarto. Entonces, el consumir el jitomate nos ayuda bastante, además del efecto que tiene tanto inflamatorio como antioxidante, pues, ayudamos mucho más a nuestro corazón a mantener una presión más estable, incluso a que nuestro corazón bombee sangre mucho más limpia, mucho más oxigenada, que llegue adecuadamente a nuestro cuerpo, a nuestros órganos para que trabajen correctamente. Entre más limpia, obviamente, esté nuestra sangre, entre más nutrida esté nuestra sangre, pues, nuestros órganos van a trabajar muchísimo mejor. Vamos a evitar, perdón, muchísimas enfermedades. Vamos a evitar, por ejemplo, la hipertensión. Vamos a evitar incluso hasta la glucosa en sangre. Entonces, sí es bien importante que, pues, nosotros sigamos consumiendo esta verdura lo más que podamos y vamos a notar que nuestro corazón está trabajando correctamente. Si usted tiene, por ejemplo, problemas de taquicardia que se acelera muy, muy rápido el corazón, incluso hasta le cuesta mucho trabajo respirar, pues, el jitomate nos ayuda muchísimo a que toda esta parte de, pues, del corazón no empiece a trabajar adecuadamente y poder evitar muchas enfermedades cerebrovasculares. También otra propiedad que tiene el jitomate es que es anticancerígeno. Que esto nos ayuda, bueno, lo que viene siendo el licopeno, nos ayuda mucho también a que tenga efectos positivos contra algunos tipos de carne, de cáncer, perdón, como, por ejemplo, cáncer de mama, de cervix, de ovario, pulmón, tracto intestinal, de la boca, de la próstata. Estos tipos de cáncer, al consumir nosotros el jitomate, nos ayuda a, bueno, aparte de ayudar a prevenir, también nos ayuda mucho a que podamos ayudar a que no avancen tanto cuando ya están presentes estos tipos de cáncer en la persona. De acuerdo a un estudio que se realizó, esto puede deberse también por esas propiedades antioxidantes que mencionábamos hace ratito y hace que se active, que se, bueno, que ayuda a que no se active esta muerte celular y ayuda a eliminar las células cancerígenas. Entonces, nos ayuda también a disminuir la proliferación de celular y a controlar que no se haga una metástasis. Porque también cuando hay un cáncer, cuando uno se controla, bueno, cualquier tipo de cáncer, y no, y se puede provocar una metástasis, ¿qué es esto? Que a lo mejor si, por ejemplo, tenían cáncer en un ovario, se le pueda pasar a la matriz, se pueda pasar al otro ovario, o sea, empiece a, pues, a invadir el cuerpo de poco a poquito. Y a nosotros consumir este alimento, cabe mencionar que es muy importante que cambiemos los hábitos de alimentación, no es un alimento mágico que lo voy a consumir y ya se me va a quitar el cáncer. Sí es muy importante que hagamos cambio en hábitos de alimentación cuando hay un problema de este tipo. Y el incluir este alimento a nuestra dieta nos va a ayudar a que, si ya está este cáncer, a que no empiece a, a lo mejor, a hacer una metástasis. Y si no tenemos ningún problema, también nos va a ayudar a que tampoco, pues, tengamos alguna enfermedad. Obviamente, si estamos comiendo saludable, pues, es menos riesgoso que tengamos algún padecimiento de cualquiera. Así es, bueno, pero también es bajo en calorías, es rico en agua, es rico en fibra y es rico en potasio. Entonces, esto nos va a ayudar tanto a bajar de peso, a mantener nuestro peso, pues, ahora sí que controlado, nos va a ayudar bastante para la presión porque es rico en potasio, pero también nos va a ayudar a que, pues, no perdamos agua, que no nos deshidratemos porque sabemos que el cuerpo, pues, principalmente está hecho de agua. Entonces, hay que cuidar esta parte, por eso el jitomate tiene mucho potasio para que nosotros estemos, pues, bien hidratados. Es alto en contenido en fibra, por lo que nos va a ayudar bastante a la digestión. Así como, como usted lo está escuchando, el jitomate ayuda muchísimo a la digestión, ayuda a que nuestro metabolismo trabaje correctamente, que eliminemos correctamente toxinas del cuerpo y que, pues, podamos ir al baño sin ningún problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, pues, es que yo no soy estreñido, yo nada más voy una vez al baño, al día y con esfuerzo? Eso es estreñimiento. Aunque vayamos una vez al día es estreñimiento. Normalmente, una persona que no es estreñida tiene que ir por lo menos tres veces al baño al día, por lo menos. Entonces, si usted no está yendo así, tres veces al baño, entonces no está bien nuestra digestión. Por lo tanto, el consumir jitomate va a ayudar bastante a que el tracto digestivo, pues, trabaje correctamente y que podamos, ahora sí que mejorar, pues, nuestras idas al baño, que no sean con tanto esfuerzo. Y al momento de mejorar esta parte, pues, también evitamos, pues, las famosas hemorroides que son bastante latosas, que son dolorosas, incluso llegan a sangrar. Entonces, con el jitomate vamos a ayudar tanto a mejorar digestión como circulación, que es uno de los principales problemas de las hemorroides. Entonces, también va a ayudar a todo esto. Otra cuestión que nos ayuda muchísimo es para aliviar los dolores premenstruales o menstruales. Esto debido a que es un antiinflamatorio. Entonces, si usted es una mujer que sufre mucho de cólicos, de dolores intensos, antes, incluso durante el periodo, pues, el jitomate nos ayuda bastante a desinflamar, a quitar esos cólicos que, bueno, son bastante, bastante latosos. Esto nos va a ayudar a que controlemos esa parte de los cólicos que cada vez vaya disminuyendo más el dolor y que, por lo tanto, también notemos, pues, cambios en la menstruación. Miren, ahí vamos a aprovechar para comentarle aquí al público un tema de la escala no placer, como voy a decirle, miren, hay una... siempre hablo de diabetes, pero hoy... ...nacional, o sea, en el embarazo. Nada más para que se dé cuenta de lo importante, porque a lo mejor la mujer va a decir, ah, bueno, pero si yo tengo diabetes, no pasa nada. No le pasa nada al bebé, no es cierto. Quiero que sepa algo muy delicado. Una mujer que tiene diabetes y luego se embaraza, o una mujer que se embaraza y durante el embarazo es diagnosticada con diabetes, entonces es enorme el riesgo de que el niño nazca con malformaciones congénitas. Oiga, eso es terrible. Además, pueden hacer prematuro, o sea, antes de tiempo. Con insuficiencia respiratoria, o sea, problemas para respirar, infecciones, traumatismos durante el parto, durante... cuando están naciendo. Y normalmente nace muy grandotote el niño y se le baja la glucosa al nacer, está hipoglucénico. Todo eso es terrible, ¿no? No tiene ni idea, no tiene ni idea las consecuencias nefastas que tiene un niño y todo porque la mamá, pues, fue muy imprudente y se la pasó comiendo refrescos, donas, panes dulces, pasteles, chicharrón, menudo, birria, pero principalmente lo primero que les dije, obviamente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el niño tenga consecuencias de la vida gestacional? ¿De la criatura? No. Por favor, pues, todavía ni nace, ya le quieren atribuir problemas, ya le quieren atribuir la responsabilidad, todavía ni nace, ya las pacientes ya quieren decirle, ay, por tu culpa, no, o sea, él me pidió nacer, usted es la responsable y el padre también, 50-50, obviamente. Entonces, tenga mucho eso en cuenta, mucho cuidado para evitar estar obesas. Ese es un factor de riesgo importantísimo para la diabetes. Pues, bueno, si alguien quiere ir a consultorio, ahí estamos con muchísimo gusto. Quiero que sepan que en nuestra página de internet está a la venta nuestro libro digital. Es un libro donde vienen muchos jugos y licuados que les pueden salvar la vida, ¿eh? Y vienen ahí con una explicación científica de por qué es que cada uno sirve para determinadas enfermedades. Lo pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ahí lo pueden encontrar. O, pues, acuérdense que estamos con muchísimo gusto para atenderlos en el consultorio en León. Ahí estamos todo el equipo Herbol con mucha, mucha alegría para atenderlos. Estamos en la calle Manuel Doblado 107 en el centro, entre Madero y Cinco de Febrero. Está fácil llegar. Si está en el boulevard Adolfo López Mateos, da vuelta en la calle de Libertad, en el centro, obviamente, ¿no? Entonces, Libertad. Entonces, Libertad se convierte en Manuel Doblado. Ya nada más busca 107. Y el teléfono del consultorio es el 713-04-91. 713-04-91. Y no se les olvide que ellos, amigos, que también damos consulta por teléfono a todo el planeta, ¿eh? Tenemos tres líneas para atenderlos. Entonces, no hay excusa. Quiero que sepan, Vanessa, Karen, que en las últimas semanas ya tenemos pacientes. No lo van a creer de dónde. No lo van a creer a Karen de la silla. Tenemos pacientes de Londres, de Suiza. Tenemos pacientes de Israel. En español, obviamente. No, no creo que uno habla hebreo. No. Tampoco hablo ni francés ni alemán, pero por lo de la silla, ¿verdad? Pero para que vean el alcance, el turismo. Hay mucha gente que quiere atenderse, quiere curarse, pero no saben cómo les da miedo hablar, no les da temor. Llamen al consultorio. Con mucho gusto les atendemos. Sí, también estamos en YouTube para que nos visite. Ahí puede encontrar los testimonios, los programas de radio, para que no se lo pierda. Si usted tiene a lo mejor, pues, un problema de presión alta, de insuficiencia renal, diabetes, o cualquier otro padecimiento, ahí tenemos los testimonios en nuestra página de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Búsquenos ahí como Naturismo Herbol Radio para que pueda compartir también estos, pues, testimonios, pueda compartir esto, pues, los programas de que, pues, tenemos aquí en el radio con sus familiares, amigos. Y si a lo mejor se perdió el principio de a lo mejor de algún programa, bueno, puede escucharlo nuevamente ahí en la página de YouTube, como Naturismo Herbol Radio. Y tenemos aquí una pregunta. Dice Elizabeth García, ¿qué por cuánto tiempo puede tomar las cápsulas de moringa? Bueno, depende de lo que le venga en su frasco, eso sí no lo sé, yo no sé dónde está comprándolo, sí, no, depende de dónde lo está comprando hay que le pregunte. Pero mire, quiero tomar en cuenta que una pregunta muy frecuente, ¿cómo endulzar, por ejemplo, los alimentos? Bueno, ahí está la miel, ahí tenemos la miel en el consultorio, entonces pueden comer mucha miel en la mañana, en la tarde, en la noche. Una cosa que a mí me encanta desayunar, es poner un poco de agua a hervir, ponerle avena, que miren que la avena está a buen precio. En el mercado de abastos la pueden encontrar a granel en dieciocho pesos el kilo, o hasta más barata, o sea, sí es accesible. Hay gente que le gusta comprar cereal de caja, pero no sé ni cuánto cuesta, pero está carísimo, no cuesta dieciocho pesos el kilo. En cambio, la avena es más sabrosa, más nutritiva, y pues está más económica. Entonces, ponen a cocer avena con agua y le ponen unas pasitas, ya que se consumió el agua, porque cuente que la avena chupa el agua notablemente, ya que la chupó, le van a agregar una cucharada de miel, o dos, lo que les guste, y se la comen. Y les garantizo que a sus hijos les va a encantar eso de seis y media de la mañana, y miren que me serví tres platos, pero por gula, ¿eh? Tenía hambre, yo, ni modo, ahí sí lo tengo que aceptar, ese sí es un problema que tengo, soy muy tragón, muy goloso, ¿verdad? Pero ni modo, creo que no está tan, creo que se puede perdonar ese, ¿verdad? También tengo que trabajar en ello. Bueno, ¿qué más preguntas? Adelante, Karen. Sí, tenemos una pregunta también de Yolanda, dice, ¿qué le recomendamos para la tos para fortalecer el sistema inmunológico de niños y adultos? Mira, Yolanda, nosotros manejamos el escorpionazo, el escorpionazo es muy bueno, a lo mejor para un niño pues sí va a ser un poquito más difícil que lo pueda consumir, pero un adulto lo puede estar tomando todos los días, lo recomendamos que lo tomen antes de los alimentos, antes de la comida o después de la comida por los ingredientes que tiene, es el jugo de siete limones licuado con tres dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal que sea de grano y una pizca de chile de árbol, este nos ayuda mucho para fortalecer el sistema inmunológico, entonces hay que consumir este escorpionazo, lo podemos tomar todos los días, no hay ningún problema en el consumo, pues obviamente para los niños si es un poquito más difícil de que lo puedan consumir, pero por ejemplo en el caso de niños podemos consumir pues el jugo de naranja licuado con apio y guayaba, perejil y guayaba, perdón, este jugo también les va a ayudar bastante para fortalecer el sistema inmunológico, también nos va a ayudar mucho para espectorar, para limpiar pues vías respiratorias y también manejamos ahí en el consultorio el tónico broncopulmonar, el tónico broncopulmonar nos va a estar ayudando a limpiar todo lo que son las vías respiratorias, por consecuencia nos va a ayudar un poquito con lo de la tos, obviamente cuando tenemos tos es porque hay algo que nuestro cuerpo está tratando de sacar del cuerpo, probablemente con el tónico vayamos a lo mejor a toser un poquito más y a sacar o a espectorar si hay flemas o alguna otra cosa en nuestros pulmones, vamos a empezar a sacarlo, entonces si puedes ahí pasar al consultorio para que puedes llevarte este tónico, el tónico lo pueden consumir los niños, lo pueden consumir los adultos, lo pueden consumir incluso adultos mayores y nos va a ayudar porque pues es completamente natural. Así es, bueno, también es importante que dejemos los lácteos, los lácteos hacen que el sistema inmunológico como se baje, como se deplete, entonces es bien importante que quitemos los lácteos, no hay que consumirlos, ahorita que hay mango hay que consumir mucho mango, el mango nos ayuda con el sistema inmunológico, nos ayuda bastante para bronquios, para pulmones, entonces hay que consumir bastante mango, incluso nos podemos hacer un jugo de naranja, lo licuamos con mango y esto lo podemos consumir diariamente, esto pues obviamente a los niños, a los adultos, a todos nos gustan estas dos frutas, entonces en combinación pues nos van a ayudar mucho más para el sistema inmunológico, para limpiar los bronquios, los pulmones y que así podamos evitar pues enfermedades de vías respiratorias, entonces estas dos, estas dos frutas y bueno pues invitarlos a que nos visiten en la calle Manuel Doblado número 107, calle Manuel Doblado número 107 en la zona centro de León, Guanajuato, estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde el número telefónico del consultorio 713-0491 se los repito 713-0491 bueno lamentablemente el tiempo del programa se nos ha terminado gracias por sintonizarnos recuerde que estamos todos los martes miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida LG La Grande muchas gracias licenciada Karen gracias doctor Luis nos escuchamos la próxima semana Dios mediante sean felices tschús tschús